Vamos a ver nuestras Biblias en el libro de Lucas, en el capítulo 4, vamos a empezar por el versículo 16. Junior predicó su primer sermóncito cuando él tenía 5 años de edad. Entonces, y Catra empezó a cantar en la iglesia. Y cuando fuimos a Noruega, en 98, Junior tenía 6 años, Catra tenía 7 y medio para 8. Y yo prediqué por las noches durante la cruzada y Damaris predicó a mi esposa por la mañana a las mujeres. Damaris ministró muy bien a las mujeres, las norueguesas de Noruega y a las hispanas. Y Catra y Junior inventaron que querían querer un culto, que querían tener un culto. Nos la metimos en una sala y les pusimos un culto para Catra y Junior. Catra estaba cantando los corritos y Junior iba a predicar, y los dos muy serios, Junior con su trajecito. Y viene arregladito. Yo dije esa mañana, el otro día, y ya, ya está más grande, ya tiene 8 años ahora, pero cuando tenía 7, predicó a 380 niños. Su introducción, su cuerpo y su conclusión, los pastores pensaron que yo había hecho el sermón. Yo dije, yo no he hecho el sermón, pero el maestro tenía él. Pero él hizo un sermón extraordinario y Junior iba a ser un gran predicador. Y ellos inventaron hacer un culto de niños. Y Catra estaba dirigiendo la alabanza y Junior estaba sentadito en la primera banca. Y Junior decía, ay, Catra, yo conozco todos tus corritos, Catra. Yo conozco todas tus alabanzas, Catra. Pero Catra no perdió la línea, en serio. Cuando fue a pasar la palabra a Junior, le dijo, a los niños que estaban ahí. Ahora pasó la palabra al pastorcito y rioncito Junior. Y le pasó la palabra a Junior, Junior, muchas gracias, hermanitos. Muy serio. Y Junior dijo, te saludo. Y su mente, creo que se quedó en blanco. Se quedó en blanco. Yo lo miraba y él, te saludo. Y te saludo a mi esposa y mis dos hijos. Por lo que él oye que yo digo, él pensó que era un saludo. Le saludo a mi esposa y a mis dos hijos. Y a los niños cuando oyeron eso, hermano, olvídase. Mira que chiquito, con seis anillos, con esposa y dos niños. Imagínense, hermanos. Después le pregunté a Junior, ¿quién es tu esposa? Y dijo, se va a llamar Damaris. ¿Y quién son tus hijos? Se va a llamar Josué, y yo, Junior y Catra. Pero él no perdió la línea, llegó firme. Y dijo, voy a predicar sobre Sansón. Y Catra estaba en la primera banca y dijo, Ay, Junito, yo conozco todos tus hermanos, Junior. Y yo, haz sermones nuevos, Junior, porque yo te conozco todos. Y Junior, pero ellos no han oído. Y empezó a predicar Junior, y empezó a predicar, y predicar, y predicar. Y dijo Junior. Y Sansón tomó un pedazo de hueso en la mano. Él no puede ser una quijada de un joven, sino ni chiquito, con seis años de edad. Y tomó un pedazo de hueso en la mano y se olvidó cuántos filisteos había matado Sansón. Y mató a un millón, feliz Dios. Y yo grité, Junior, no es un millón, es mil. Mira qué manera que él se salió, hermano, delante de los niños. Ah, papi, a Dios le da igual matar a mil que a un millón. El poder de Dios es igual. La unción de Dios es igual. A Dios le da igual matar a mil que a un millón. Qué inteligente, hermanos. Invierta tu vida en la vida de tus hijos, hermanos. Para que el día de mañana tus hijos sean grandes hombres de Dios. Usted va a oír de Josué y de John Junior cualquier día, y él ya viene por aquí. Será un gran hombre de Dios, Josué y de John Junior, hermano. Invierta tu vida en la vida de tus hijos. El otro día, en ese culto que le predicó a 380 niños, y Katy cantó. Cuando los dos entraron en el van, en el carro, pared de la casa, dice Junior. Mira, Katy, ya somos un equipo. Tú canta y yo predico. Y el otro día me dijo, papi, ¿cuándo vamos a grabar mi video? Y yo dije, estás muy chiquito, Junior, estás muy chiquito. Lucas capítulo 4, versículo 16. Todos nos gozamos, ¿verdad, hermanos? Cuando nuestros hijos crecen, cuando nuestros hijos sirven al Señor. Le vamos a... Bienvenida, hermanos, a cada uno de ustedes, cada pastor. Cada ministro que ha venido para estar con nosotros. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, refiriéndose a Jesús. Y en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Interesante. Pudiera haber dicho solo, y entró en la sinagoga, se levantó a leer, pero conforme a su costumbre, se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. La Escritura podría haber dicho, se le dio el libro y empezó a leer. Y habiendo abierto el libro, de nada vale usted tener el libro cerrado. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y dar vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. A predicar el año agradable del Señor. Ahora Jesús, paró en la mitad de ese versículo. Ese versículo original de Isaías 61, él no termina aquí. Ese versículo de Isaías 61 dice, A predicar el año agradable del Señor y el día de venganza de Jehová nuestro Dios. Pero como él no vino para el día de venganza, sino vino para la dispensación de la gracia. Él dejó ese versículo en la mitad. A predicar el año agradable del Señor. Faltó la otra mitad de ese versículo que él no terminó. Esa otra mitad se va a cumplir durante la gran tribulación. Pero nosotros no vamos a estar aquí. A predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio el ministro. Y se sentó y los ojos de todos en la cenagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esa escritura delante de vosotros. Hay cuatro principios, cuatro bases, cuatro fundamentos. Para un avivamiento tanto personal en tu casa, en tu iglesia, Y para llegar a un nivel espiritual, para traer el avivamiento que tantos esperamos. Hay cuatro bases, cuatro fundamentos, cuatro plataformas. Que usted las va a oír rápidamente. Abra tu corazón y abra tu mente para oír la voz de Dios. Deja tu Biblia abierta allí. En Lucas 4, 16 al 21. Deja tu Biblia abierta allí. Vamos a orar. Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Te pido que nos hables con poder y autoridad en esta noche. Yo, mi amigo, delante de tu presencia. Y reconozco mi dependencia y mi pequeñez delante de ti. Reconociendo que Josué y Dios no es nada y nadie, Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga. Que tú nos hables bajo el poder de la autoridad de tu nombre. Porque cuando tú hablas, nadie se pone a mover. Gracias por lo que tú hiciste jueves con los americanos. Lo que tú hiciste viernes. Lo que tú hiciste esta mañana en la conferencia para el liderazgo y el ministerio. Lo que tú harás hoy. Lo que tú harás mañana a las nueve de la mañana con los americanos. Y a las tres de la tarde con los hispanos. Háblanos con poder. Háblanos con autoridad. Derrama tu gloria y tu poder. Porque cuando tú hablas, nadie se puede mover. Te agradecemos este nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Podéis sentar, queridos hermanos. Gracias. Les damos la bienvenida a los pastores. Pastor Palomo que está con nosotros esta noche. Su esposa. Bienvenidos. Dios te bendiga, hermano. Bienvenidos a ti hoy. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Los demás ministros y pastores que están con nosotros aquí en la plataforma. Y cada uno de ustedes que representan las iglesias en el área. Al final no se puede llevar esta hojita blanca, hermanos. Hay algunos títulos nuevos de los videos. De un lado están los audios. Del otro lado están los videos. Esta hojita es gratis. Lo único en Estados Unidos que es gratis es esta hojita. Usted la puede llevar. It's free. Recuerden, hermanos. No solamente hemos predicado aquí, lo hemos hecho en 62 países en todos los continentes del mundo. En 99 nuestro ministerio invirtió casi 50 mil dólares en la cruzada en India, en Madras. Tuvimos 70 mil personas en India y 6 mil y 700 de ellas entregaron su corazón a Jesús. El año pasado fuimos a Tokorozawa, a Tokio, Nagano y Toyota en el Japón. En una cruzada con los hispanos y los brasileños. Los japoneses dicen, Jesucristo te ama y Jesús es el Señor. ¿Ve que fácil es el japonés, hermanos? Esa es la lengua que vamos a hablar en el cielo, hermanos. ¿Sabe por qué? Y hay base bíblica. El japonés es lo que vamos a hablar en el cielo. ¿Sabes por qué? Porque se lleva una eternidad para aprenderlo. Y usted tendrá tiempo suficiente para aprenderlo. Y este año vamos a ir a Ghana, West África, al lado de Nigeria. El dinero de las cruzadas de los países del tercer mundo que el ministerio está financiando. Nosotros recibimos las limitaciones, pero nosotros tenemos que costear. Nosotros es que tenemos que pagar por las cruzadas de los países del tercer mundo. Este dinero sale de los audios y de los videos y de las colaboraciones de hermanos y hermanas alrededor del mundo. Cuando usted nos ayuda con los audios y los videos, usted nos ayuda a poder seguir haciendo estas cruzadas. También vamos a ir a Nepal este año. Katmandú está al sur de China, al otro extremo del Pakistán. Un lugar muy peligroso, hermanos. Muy peligroso para administrar. Pero nosotros estamos yendo a lugares donde nadie se ha atrevido a ir hasta hoy. Nosotros vamos. Al final usted puede llevar esta hojita. Están todos los títulos de los audios y los videos. Tenemos esta escuela todavía, solamente hay algunas. La Escuela de Evangelismo y Misiones. Si usted tiene el deseo de ganar almas, de estudiar sobre evangelismo personal, evangelismo masivo, la teología de la evangelización mundial, las sectas y religiones falsas, le recomendamos esta escuela. Principalmente al liderazgo, principalmente a los diáconos, los pastores, o aquellos que quieren estudiar sobre evangelismo y misiones. Es lo que yo enseño en la Universidad de Misiones en California. También tenemos esta escuela. Es la última escuela que tenemos. Creo que hay dos. La Escuela de Escatología. Son todas las profecías de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Yo llevé seis años para hacerlo. Si usted no ha tenido oportunidad de ir a un colegio bíblico, a un instituto, lleve esta escuela, hermanos. Es la misma cosa. Es muy profundo, hermano. Muy profundo. Se tendrá que escuchar varias veces el mismo cassette para poder entenderlo. Es a nivel de un colegio y de un instituto bíblico también, de una universidad de escatología. Nosotros hemos editado estos audios. Son trece mensajes diferentes de los audios cassettes. Y solamente resta una serie de esta, El Poder de la Palabra de Dios. Y otras ideas, resta una. Son cinco volúmenes. Volumen uno, dos, tres, cuatro y cinco. Yo hice un libro que ya salió en portugués. El libro nosotros lanzamos en Brasil, en Londrina. Este año pasado, en noviembre, en nuestra cruzada, en el Paraná, en Londrina. Tuvimos cuarenta y cuatro mil personas. Lanzamos el libro mío en portugués. Este año va a estar para septiembre, octubre, el libro en español. El Poder de la Palabra de Dios. Son cinco volúmenes. Serían cien dólares, pero usted puede llevar los cinco por ochenta dólares, porque un video es gratis. Es regalado a usted. Los otros títulos, El Joven Rico, cuando llevamos 16 mil Biblias a la ex-Unión Soviética, fuimos invitados por el gobierno de Boris Yeltsin. Y fuimos con la vida humanitaria diplomática, una visa. Y doscientos cincuenta soldados soviéticos entregaron su corazón a Jesús. Usted puede llevar este video. No hay nada imposible para Dios. Es el único video que tiene dos cultos. El culto de los niños, el culto general, y el tercero, el vino para hacerte libre cuando una señora cega fue sanada de su vista en Kiev, en Ucrania. Como yo dije ayer, hermano, estaba un poco frío, así como hoy. Estaba a cuarenta y dos grados bajo cero. Usted puede imaginar cuán frío estaba. Yo creo que en Washington nunca ha hecho ese frío así, ¿verdad que no? Aquí usted tiene doce, diez, menos dos, menos ocho, pero cuarenta y dos bajo cero, hermanos. No hay ser humano que pueda soportarlo. Son los rusos. Este video se llama ¿Quién es Jesucristo? Hicimos un video para refutar las ideologías del comunismo, existencialismo, budismo, hinduismo, socialismo, y todos los ismos del infierno puestos juntos. Y le pusimos a la persona de Cristo como la respuesta inmediata del corazón del hombre. El discernimiento de la lucha espiritual, la victoria, el poder y la eficacia de la sangre de Cristo es muy importante. El poder de la unción de Dios traerá el lavamiento. La Biblia dice que la unción pudra el lluvio del diablo. La victoria de Cristo a los demonios es un estudio detallado sobre el crecimiento del satanismo. El Espíritu Santo nos trae una oración. El apóstol Pablo dijo, no sabemos orar ni pedir como conviene, pero Él mismo, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esa palabra en el griego es Es Dios poner su corazón en el nuestro y nosotros sentir lo que Él siente. ¿Cómo está el altar de su consagración espiritual delante del Señor? Este es un masterpiece, hermanos, es una hora y media sobre el carácter, la personalidad de Dios, la grandeza de los atributos de Dios, su incomparable poder, el poder extraordinario de la fe y la sanidad divina, la determinación y perseverancia en la oración traerá la respuesta, el gozo del Señor en medio de las pruebas y tribulaciones, y el poder de la alabanza. Y de los videos del Disney, de los Nintendos, teníamos el volumen 1 y 2, y editamos el volumen 3, que ven sus hijos de los Nintendos en los dibujos animalos de la televisión. Son tres volúmenes, volumen 1, 2 y 3. En este volumen yo doy nuevas evidencias sobre lo que es Disney, el involucramiento de Disney en la pornografía y también en el satanismo. Miren para acá, hermanos, esa es la capa del video de Disney Hércules. El demonio sale del medio del abismo y se senta en el trono y dice Mi nombre es Hades, el Señor de la Muerte. La palabra griega de Hades es infierno. Es como la palabra griega de tártaro o hiena, que quiere decir lago de fuego. Cuando los dos muñequitos se arrodillan delante de él, le dice Alabado al Señor de la Muerte, nuestro Maestro, está diciendo y alabando literalmente a Satanás. Es lo que Disney está haciendo con los niños, programando su mente para el fin, programando su mente para el ocultismo, para la magia, para la mentira, para la hechicería, para la pornografía, para la destrucción. Yo creo firmemente, hermanos, que cuando Disney compró el mayor satélite del mundo, que es la cadena ABC, que costó 19 billones de dólares, y como los videos de Disney están llenos de hechicería, de pornografía, de ocultismo, de satanismo, de invocación de los muertos, Disney está preparando la mente de los niños para la marca de la bestia cuando la iglesia no estuviera más aquí. Disney es el precursor del anticristo. Disney está siendo usada por el demonio y por el diablo para preparar a la mente de los niños para recibir el número. Usted dirá, ningún niño va a recibir el número. No, usted está equivocado. Millones de niños van a ir al infierno y al lago de fuego. La Biblia dice, Y delante del trono blanco estaban grandes y pequeños, ricos y pobres. Quiere decir que grandes y pequeños no eran ricos y pobres. Grandes y pequeños, ricos y pobres. Los hijos de los impíos, los niños que se quedaran aquí, que se quedaran aquí para buscar su iglesia, los niños que tienen razón del bien y el mal. Un niño hoy en día, con 6, 7, 8 años de edad, él puede ir al infierno o él puede ir al cielo. No vengas tú con tu doctrina pentecostal de la América Central de que un niño tiene conciencia de los 12 años de pecado. Con 12 años él te va a dar un nieto a ti. No vengas con esa doctrina. Esa doctrina es de 2000 años atrás. Eso no existe más. Tú no vives en América Central. Si tú no hablas con tus hijos hoy, si tú no hablas con tus hijos hoy, ellos te van a dar la mayor sorpresa para ti. Hay niños, como un niño en Michigan, con 6 años de edad, él lo mató a su amiguita en la escuela de 5. Él es un asesino. Si el Señor viene, este niño va al infierno. Él es un asesino. Hay niños en Colombia, asesinos de 8 años de edad en la guerrilla. Hay niños en Brasil, en Río de Janeiro, que aprendieron a matar con 5, 6, 7 años de edad. Eso es real. Un niño hoy en día puede ir al infierno con 6, 7, 8, 9 años de edad. Quizá con 5 él todavía es un niño que no conoce el bien y el mal. Pero de 6 años en adelante, él ya tiene conciencia del bien y el mal. Porque la Biblia dice, a un niño se deja ver por sus actitudes si él realmente conoce a Dios o si él no conoce a Dios. Creí firmemente que Disney está siendo usada por el diablo para preparar la mente de los niños para recibir la marca de la bestia. Aquí dice, Disney es puesta por promover pornografía en sus videos. En la película Rescuers, Bernardo y Bianca, a los 24 minutos de la película, cuando el avioncito baja, delante del edificio, sale la mujer desnuda con los senos destapados. Esa película Rescuers. En la película de Little Mermaid, La Sirenita, yo dije ayer, con todo el respeto a usted y a su familia, es el miembro genital masculino y recto, es el pene del hombre, la columna del palacio. Es un video de pornografía infantil. En la película de La Sirenita, cuando el sacerdote casa, el muchacho con ella, él baja el zíper de su pantalón y expone su miembro genital hacia afuera. Fotos no mienten. Fotos no pueden mentir. Si yo te hablo de lo que es Disney, pero no te presento evidencias, tú tienes todo el derecho de dudar. Pero si yo te presento evidencias y tú no crees, o no estás bien de la cabeza, o no tienes discernimiento de Dios. Porque eso es imposible, además. Eso es imposible refutar, hermanos, las evidencias que nosotros damos. Esto es imposible. Persistir en el error, persistir en la equivocación, te va a destruir. En la película Roger Rabbit, cuando viene el viento, ella levanta el vestido y le ve todas sus partes íntimas de la muchacha en la película. En la película de Lion King, cuando Lion King salta de la montaña hacia arriba, el polvo que se levanta forma la palabra sex. Mucha gente me ha escrito y mandando email y dice, nunca he encontrado. Claro, ¿cómo Dios le va a hacer que los idiotas lo puedan encontrar algo si ellos no tienen discernimiento espiritual en ninguno? Tú puedes tomar el video, prepararlo y poner play en slow motion. Y cuando Lion salta de arriba de la montaña, las palabras que forman las letras en las estrellas forman un S, una E y una X. Sex. Eso, hermano, es más real y más explícito, hermano, de que tu nombre te llama tu nombre cuando tu padre puso tu nombre cuando naciste. Esto es real. Las evidencias que presentamos son imbatibles, hermanos. Esto es imposible. Saque esta inmundicia de tu casa y diga como Josué y yo en mi casa serviremos a Jehová. Mire esta foto que editó Disney. Está Mickey Mouse sentado en la mesa con los pies arriba de la mesa contando el dinero, fumando un puro cubano y puso la Biblia en la basura. Esta es la mayor burla, la mayor zombaría, la mayor escarnio hacia los judíos de los cristianos. Él sentado en la mesa contando el dinero, fumando un puro y puso la Biblia en la basura. Esta es Disney. Disney llamó a los cristianos de estúpidos idiotas cuando las asambleas de Dios y los bautistas hicieron un boicot mundial contra Disney. Nosotros no somos estúpidos idiotas. Nosotros estamos salvando a nuestros hijos de la mentira, del engaño, de la pornografía, de la inmoralidad, del satanismo, del ocultismo, de lo que contienen los judíos de Disney. Lleva este video, hermanos, va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu vida. Volumen 1, 2 y 3 que ven tus hijos de los Nintendos y los dibujos animalos de la televisión. Mira este Nintendo, hermano, tan inofensivo. Uno de los últimos Nintendos de Disney, Donald Duck, en Maui, en Hawaii. Mira lo que dice aquí atrás, hermanos. Si al amanecer de la próxima luna llena no te fuera devuelto a tu lugar, los espíritus del vudú se levantarán de las tinieblas y destruirán a ti y a toda tu casa. Ese es Disney, hermanos. Ese es un video de niños. Ese es un Nintendo de niños, hermanos. Los espíritus del vudú que es satanismo puro que viene del Haití, comunicación con los muertos directos. ¿Sabes lo que es el vudú? Le meten los ganchos y los alfileres en la cabeza de los muñecos. Cuando la gente hace eso contra una otra persona, la persona se muere loca. La persona se muere con dolores de cabeza insoportables. La manera cuando la gente pincha el muñeco con unos alfileres de lado al otro. En Brasil esto está lleno, en Cuba está lleno, se llama brujería, magia negra. Eso es poderoso. Eso destruye a una persona, eso deja loco a una persona. Esto es real, es una de las ramas del satanismo. Eso es lo que Disney está enseñando. Que el Señor reprenda todo el poder del diablo en Disney. Que la sangre de Cristo reprenda toda engaña y toda mentira que hay en los videos de Disney. Lleve estos videos, hermanos. Volumen 1, 2 y 3. Que vean tus hijos de los Nintendos en los dibujos animalos de la televisión. Los videos han salido muy despacito, hermanos. Yo entiendo que a veces es difícil, a veces económicamente en algunos lugares que vamos, pero le pedimos que usted haga un esfuerzo esta noche, hermanos, para llevar estos videos. También los videos que están siendo grabados durante la semana, el dinero de estos videos pertenece a la iglesia del Pastor Vicente Hernández. Los videos que están siendo grabados, colaboren con estos videos de los audios cassettes que también están, ese dinero va a la iglesia del Pastor Vicente Hernández. Es colaborando y es dando que el Señor te va a bendecir y el Señor te va a prosperar. Como yo dije esa mañana en la conferencia de los ministros, si Dios te pide es porque te va a dar, si Dios te da es porque te va a pedir. Esto siempre será así. La mayor necesidad que tenemos hoy como iglesia como pueblo como redimidos como escogidos como sacerdotes la mayor necesidad que tenemos hoy es entender el papel nuestro en la familia nuestro papel en el ministerio y nuestro papel en la vida pública. Si nosotros queremos cambiar el mundo yo dije el jueves a los americanos tenemos que primero cambiar a nosotros primero después cambiar a los demás. Para nosotros recibir el alivamiento tan esperado que nosotros esperamos y ansiamos que Él llegue Él no va a venir si la iglesia no es suficientemente madura si la iglesia no es suficientemente capaz de disipular a los demás. Nosotros vamos por un alivamiento y yo pregunto si el Señor convertiera todo Washington de ese y todo el área todos los millones de hispanos que hay usted tendría capacidad para metelos a tu iglesia tenía líderes suficientes para disipularlos eres maduro lo suficiente para disipular a miles y miles y miles de gente de una sola vez si no tienes capacidad para hacerlo entonces no debemos pedir que el alivamiento venga porque no podemos hacerlo. Dios te va dando la medida de la capacidad de crecer a la iglesia tuya a la medida que tú puedes disipular a los demás que tú tengas líderes suficientes y a la medida que la iglesia sea suficientemente capaz y con líderes idóneos y capaces para disipular a los demás. El alivamiento si va a venir y soplan vientos de alivamientos en todo el mundo y la iglesia hispana es responsable por el alivamiento que está llegando a los Estados Unidos y a todo el mundo el congreso el senado han hecho tantas leyes en contra de los hispanos ¿por qué? porque es el intento del diablo de sacar a los hispanos de los Estados Unidos porque el alivamiento viene de la iglesia hispana el alivamiento viene de la iglesia latina y el diablo quiere quitar a los hispanos y a los latinos de los Estados Unidos de América porque el alivamiento viene de la iglesia hispana. En la conferencia de Billy Graham en Amsterdam 2000 yo dije esa mañana faltó unción faltó el poder muchos de los predicadores estaban secos y vacíos espiritualmente muertos la mayoría de los conferencias fueron europeos que los europeos tienen que encenar a nosotros si la fuerza dominante de la conferencia fue los latinos los hispanos y los brasileños y fueron los países del tercer mundo que los europeos nos pueden encenar a nosotros sobre evangelistas y misiones si ellos ganan un alma por mes o si ellos ganan 100 almas durante el año si sus iglesias están muertas sus miembros están muertos espiritualmente y los pastores están más muertos y peores todavía que los europeos nos pueden enseñar a nosotros si ellos ganan solo 10 denas o centenas de almas por año en cuanto a los otros los latinos estamos ganando miles de centenas de miles y de millones de gente para Cristo cada año que los europeos nos pueden enseñar faltó el discernimiento a los coordinadores de Amsterdam 2000 y de la conferencia de Billy Graham discernimiento para poner hombres extraordinarios hubieron hombres que leyeron su sermón leyeron su sermón delante de 10 mil evangelistas una vergüenza ese es el caos que la iglesia está viviendo un caos de poder un caos de la necesidad del nuevo revestimiento de la unción y del poder de Dios de fluir si no fuera la hija de Billy Graham en Lot Graham y si no fuera un predicador de Jamaica la convención estuviera destrozada completamente yo encontraba a los líderes hispanos los líderes brasileños y latinos y yo encontraba a los negros de África y hablaba con ellos todos los países del tercer mundo y le decía pero es horrible lo que hemos visto en esa convención tan grande con 210 países del mundo entero 10 mil evangelistas de todos los continentes y de casi todos los países del mundo mirar a hombres espiritualmente muertos predicar la palabra déjame decirte a ti my friend cuando llegamos a un estágio que la intelectualidad quita el poder y la unción de Dios cuando llegamos a un nivel que no queremos aceptar como los americanos no quieren aceptar que nosotros le estamos pasando en poder le estamos pasando en autoridad Brasil es el primer país del mundo a enviar visioneros más que los Estados Unidos de América Brasil es el país más grande de enviar misioneros al mundo entero después viene Argentina después Costa Rica entonces los americanos nosotros estamos liderando el evangelismo mundial misiones mundiales vienen de los brasileños y de los hispanos los blancos no quieren admitir que nosotros les estamos pasando no, ya lo pasamos de hace rato ya lo pasamos en poder y en autoridad antes para una convención o para algo internacional tenía que tener a los americanos para predicar hoy no es así cuando fuimos a Inglaterra los ingleses me dijeron doctor de unión no nos traiga predicadores americanos todo lo que predica es dinero y prosperidad la estupidez de la basura de la doctrina de la prosperidad traiga a los predicadores hispanos que nos traen el fuego y el poder de la unción del Espíritu Santo traiga a los predicadores latinos que puedan sentir el poder y la unción de Dios en primer lugar la Biblia dice que es la costumbre de Jesús ir a la casa de Dios es en la iglesia que tú recibes en la enseñanza es en la iglesia que tú eres capacitado para recibir ese poder es en la iglesia donde tú vas a madurar es en la iglesia donde vas a oír sermones es en la iglesia donde vas a crecer en el espíritu crecer en una estatura espiritual para que Dios te pueda usar es en la iglesia y es adentro de tu propia casa de tu familia enseñando a tus hijos que serán hombres y mujeres de Dios el día de mañana los padres piensan que por traer sus hijos a la iglesia una hora el domingo los pastores pueden ser mágicos y super hombres para discernir todo lo que el niño ha hecho durante toda la semana para enseñar en una hora de escuela dominical lo que el niño debería haber aprendido toda la semana con sus padres hay hermanos que acusan a las iglesias los pastores dicen a esa iglesia no tiene un buen programa de la escuela dominical quien hizo tus hijos tu o los pastores tu hiciste los tuyos yo hice los míos la responsabilidad es tuya enseñar a tus hijos no es de ninguna iglesia tu tienes que enseñar a tus hijos la Biblia no dice que la educación de los hijos tiene que ser en la iglesia al contrario el que no cuide de su casa tu tienes que enseñar a tus hijos la Biblia no dice que la educación de los hijos tiene que ser en la iglesia al contrario el que no cuide de su casa que no cuide de la casa de Dios al contrario Dios dice a los pastores y a los ministros que el que no cuide de su propia casa no puede cuidar de la casa de Dios la responsabilidad de enseñar a tus hijos no es de la iglesia de los pastores es tuya Cater y Junior han sido enseñados en la palabra cuando yo no estoy dame les enseñe a Cater y Junior cuando yo estoy hacemos el cultito juntos Cater y Junior tienen chicos que ya están Junior con 8 horas y Cater con 10 ellos ya leyeron toda la Biblia ellos leen la Biblia una vez al año en español y una vez al año en inglés tu hijo ya leyó toda la Biblia contigo como nosotros podemos decir que nuestros hijos serán usados por Dios el día de mañana el otro día Junior ganó delante de toda la iglesia un award ¿cómo se dice un award? un award un certificado un premio un reconocimiento dijo de Génesis Apocalipsis todos los libros de la Biblia y lo que Jesús representaba en cada uno de ellos cuando llegó a los profetas menores tambaleó un poco cuando terminó Daniel y Oseas Miqueas Abdias tambaleó un poco pero salió llegó a Malaquías y a los 400 años de silencio empezó Mateos hasta Apocalipsis y todo el Antiguo Testamento la iglesia entera se puso de pie y lo aplaudió porque hay adultos de 30 y 40 años de cristianos que no conocen ni donde están los libros de la Biblia por orden cronológico saltamos y gritamos y hablamos en lenguas pero de madurez espiritual nada de conocimiento de la palabra nada entonces acusamos a los bautistas y los llamamos y decimos a los bautistas y los presbiterianos que ellos son secos y vacíos y pingüinos porque están fríos secos y vacíos los ministros bautistas tienen un conocimiento de la palabra de Dios que ningún pastor hispano lo tiene en el mundo los ministros bautistas tienen un conocimiento de la teología que ningún ministro hispano tiene en el mundo la iglesia detrás de la cortina de hierro en la Unión Soviética los bautistas ellos fueron muertos decapitados cerrados al medio ahogados fusilados quemados vivos no tenían el bautismo del Espíritu Santo sin embargo tenían un conocimiento extraordinario de la palabra nosotros hemos dado más énfasis en la exterioridad aunque necesario el poder es necesario la unción lo que faltó en el Miseron 2000 pero necesario el poder con conocimiento porque ese poder sin el conocimiento es necesidad completa cuando tenemos el poder y el conocimiento de la autoridad de Dios entonces podemos combinar los dos era su costumbre ir a la casa de Dios es aquí en la iglesia como la casa públicamente como en un culto colectivo entre todos pero es en tu casa espiritual en tu corazón y en tu casa física natural en tu hogar donde tú enseñas la palabra de Dios a tus hijos y ellos serán hombres y mujeres de Dios tremendos el día de mañana es en tu casa no vayas no vayas a esperar a tus hijos ser predicadores el día de mañana si lo trae al culto una vez el domingo por la mañana una hora no vayas a esperar que ellos sean hombres extraordinarios si ellos no están dispuestos a vivir conforme la palabra dice que ellos tienen que vivir hemos deseado a nuestros hijos amar a la iglesia amar a la casa de Dios el otro día prediqué en Los Ángeles terminé mi culto temprano y fui a buscar a Catherine Junior en la iglesia cuando yo llegué Junior estaba de lado de afuera de la clase digo Junior ¿por qué estás de lado de afuera? la maestra me puso de castigo ¿de castigo? ¿por qué? porque yo contestaba todas las preguntas porque tú contestabas todas las preguntas sí porque los niños bobos ahí adentro no saben nada yo tenía que contestar todas las preguntas y ella me dijo que ella no contestara más y como yo sé y ella fue a hablar sobre el infierno y ella no sabía lo que es el infierno yo le dije que se sentara y yo di la clase ese es Junior ese es José era un Junior Junior tomó el cuadro negro el blackboard y lo tomó un lápiz e hizo una división en el medio y Junior escribió hell y escribió lake of fire el infierno lago de fuego y el seno de Abraham y Junior dio la clase y lo mandó sentar a la maestra que ella misma no sabía lo que estaba diciendo my friend déjame decirte a ti si queremos ser diferente de los demás si tú quieres ser usado por Dios extraordinariamente como muy pocos hombres y mujeres lo son tú tienes que pagar un precio diferente si tú quieres ser igual a los demás bueno ese es el problema tuyo si tú quieres pagar el precio como decía Taylor Orsman a la medida de tu consagración es la medida que Dios te va a usar Dios te va a usar a la medida de tu entrega de tu pasión a la medida que tú entiendes que la casa de Dios es hecha para entrenamiento para conocimiento para unción la casa de Dios es como un cuartel cuando se entrena a un ejército donde se trabaja en la mente y en el corazón del niño donde él crece emocionalmente espiritualmente y físicamente donde enseñamos a ellos a amar a la iglesia y amar a la casa de Dios abra tu Biblia allá conmigo en Salmos 111 versículo 1 mire lo que dice la escritura alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos es congregación de los rectos Salmos 122 versículo 1 pues todos conocemos ya este versículo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos Salmos 133 versículo 1 mira cuán bueno y cuán delicioso es los hermanos habitar en comunión Salmos 135 alabad el nombre de Jehová alabad los servos de Jehová los que estáis en la casa de Jehová en los atrios de la casa de nuestro Dios es en la casa esa es en la iglesia donde recibimos instrucción cuando el pastor habla demasiadamente fuerte y predica disciplina no es bueno cuando predica demasiado y muy suave y muy calmado entonces no tiene carácter ¿qué quedamos entonces? cuando el ministro predica disciplina ya el pueblo no quiere oír cuando predica suave entonces le acusa que no tiene carácter ¿en qué quedamos? los predicadores del pasado predicaban con poder y una unción extraordinaria como Jonathan Edwards que predicó el gran sermón pecadores en las manos de un Dios airado predicó con tanta unción que la gente se agarraba en las colunas de la iglesia y decía Jonathan hágale amado porque estoy escorregando al infierno grandes predicadores que cambiaron a esa nación porque predicaron la verdad como ella es cuando oigas la palabra cambie conoceréis la verdad y la verdad te hará libre yo llevé a Damaris en 1993 después de nuestra cruzada en Moscú en la Unión Soviética yo llevé a Damaris a Roma para ir a conocer la cárcel donde el apóstol Pablo murió en Italia entonces ahora el año pasado llevamos a Catley Junior por como Catley Junior conoce las historias bíblicas y de los videos de la serie de Focus on the Family los guardahistorias de que César perseguía a los cristianos y en el coliseo le echaba a los leones para comer a los cristianos pues los llevamos para ellos ver y Catley Junior entrara dentro del coliseo en Roma donde César echaba a los leones para comer a los cristianos Catley Junior llevara un impacto todo lo que ellos saben todo lo que ellos han sabido de la historia y estudiaron de la escritura se lo volvió vida para ellos al momento y Junior tenía un pedacito de papel iba apuntando todo y apuntando todo cuando regresaron a la escuela la maestra preguntara ¿qué ustedes hicieron en el verano? unos decían fueron a Disneyland y otros Nottsbury Farms y Junior ¿yo? si yo te digo donde yo fui usted no va a creer mejor de ni te digo donde yo fui cada verano nosotros tomamos una oportunidad con Damaris Catley Junior y los llevo conmigo a cualquier parte del mundo solo falta un continente para Catley Junior conocer que es Australia que vamos a ir en 2002 solo uno el año pasado fuimos a 7 países en Europa fuimos a Japón juntos el año anterior fuimos a Venezuela a Noruega al Brasil ellos van de vacaciones pero están siendo instruidos ellos aprenden ellos conocen otras culturas otros idiomas otras lenguas se relacionan con otros niños Dios está usando esto para formar el carácter de Catley Junior a un nivel internacional a un nivel mundial tanto chicos que ellos son a Junior no le dio pena predicar en Noruega otra gente otra cultura otro idioma pues él le entró a su sermón y predicó hay adultos que le dan pena hay un chiquillo de 6 años de edad no le dio pena cuando tú inviertes tu vida en la vida de tus hijos cuando tú pasas tiempo con ellos como pasamos 15 minutos al día imagina desde cuando Catley Junior nacieron 15 minutos al día imagina lo que ellos no conocen de la escritura ellos conocen toda la escritura ellos tienen historias bíblicas que tú no tienes idea ellos te sentan contigo y te hacen preguntas que quizás tú no puedes contestarlas yo no me hice una pregunta el otro día papi los ángeles son buenos sí los ángeles son buenos los ángeles cuida a los niños sí cuida a los niños yo no tenía 4 años y medio 5 cuando iba a una escuela privada bautista que yo lo puse porque cuando Catley empezó a la escuela él se antojó y quiso a la escuela también y la escuela empezaba 15 para las 9 de la mañana en el primer día a las 5 y media y ya estaba de pie para la escuela después de dos semanas él no sabía que era cosa de todos los días después de dos semanas él decía pero tengo que levantarme de mi camita calentita todos los días todos los días y de aquí te faltan todavía 30 años para estudiar y Junior preguntó una pregunta extraordinaria todos los niños todos los ángeles aman todos los niños sí aman todos los niños los ángeles me cuidan de la escuela cuando yo voy y regreso sí te cuido de la escuela pero Junior ¿qué tú quieres? tú estás dando vuelta para preguntarme algo yo te conozco ¿qué tú quieres saber? tú me dices que el ángel de Jehová me cuida ¿cómo es que la Biblia dice que el ángel del Señor mató a todos los niños de Egipto? ¿usted ya paró para pensar a un niño hacer la pregunta de él? ¿cómo es Junior? yo me quedé un poco destorneado destorneado esa es una nueva palabra en español ponte en tu en tu diccionario pero Junior y dijo Junior tú dices que los ángeles cuidan a los niños la Biblia dice y yo aprendí la Biblia dice que a la medianoche el ángel de Jehová mató a todos los niños de Egipto no dejó ninguno dije Junior primero no fue todos los niños de Egipto fue solo los primogénitos de Egipto segundo lugar hay ángeles que son ministros de Jehová ángeles para la guerra ángeles para destruir las fuerzas satánicas ángeles jefe del ejército del señor ángeles servidores le di una explicación a Junior rápida de cinco minutos que era ángel parece que no le convenció muy bien porque cuando llegamos a la escuela él con su muchilita miró a mí y dijo ok yo quiero que los ángeles cuidan a Junior pero que no sea ángel egipcio ok los niños piensan they have intellect they think they ask questions ellos tienen la capacidad de discernir de saber my friend y tienen el derecho de conocer las preguntas si queremos un arrugamiento primero tiene que empezar en nuestra casa primero en nuestro hogar primero y cuando llevé a Damaris a Roma y después llevé a Catery Junior el año pasado entramos adentro de la cárcel donde el apóstol Pablo fue ¿cómo se dice? degollado? decapitado bueno recortar la cabeza no me dejes nervioso hombre y enseñamos a Catery Junior Damaris ya había estado allí cuando yo fui con Damaris nosotros nos abrazamos empezamos a llorar juntos y dijimos uno al otro con tanto que terminamos la carrera y el ministerio yo pude hacer en mi mente aquí un picture en mi mamá el día que el apóstol Pablo escribió a Timoteo estoy listo para ser ofrecido como libación como sacrificio si Pablo tuviera un email le mandaría un email a Timoteo pero no tenía un email le mandó una carta y le decía estoy listo para ser ofrecido como libación había dejado a alguien en su lugar por imaginar cuando le tomaron la espada le cortaron la cabeza Pablo le había dejado a alguien en su lugar y nos abrazamos Damaris y yo dijimos con tanto que terminamos la carrera y que podemos decir como él he peleado la buena batalla he guardado la fe terminé la carrera ¿quién vamos a dejar en nuestro lugar? no vais a creer tú que generaciones son para siempre generaciones va generaciones vienen todo pasa todos nosotros vamos a camino de la vejez otro día Catra puso un manito en mi carita y le decía papi estás poniéndote viejito tranquilo calma como dice República Dominicana tranquilo quieto y calmado todo pasa todos vamos al mismo camino nadie puede quedar para siempre Moisés dejó a Josué Elías dejó a Eliseo ¿quién no se va a dejar a su lugar? yo no puedo esperar el día de yo poder transferir a Junior todo el conocimiento que he obtenido todos los contactos todos los pastores todas las amistades el mundo entero abierto a Catra y Junior lo vamos a dar de bandeja lo que le costó toda una vida para yo hacer él lo va a heredar de bandeja igual al hijo de Billy Graham Franklin Graham padre de bandeja el ministerio de bandeja llena los estados no porque él lo llena sino porque el nombre del padre es que lo llena tienes que entender my friend que tú puedes transmitir a tu descendencia transmitir lo que ellos serán el día de mañana que serán los hijos de Swagger y los nietos de Swagger carga la maldición del nombre del padre y del abuelo Swagger un hombre que adulteró y estuvo en la pornografía y avergonzó el nombre de Jesús en el mundo entero estará el nombre colgado en las espaldas de sus hijos y de su descendencia para siempre nadie más lo podrá quitar piensa si tú cometes una estupidez si tú cometes una idiotice si tú fallas y caes de la gracia el impacto que va a traer a tus hijos el impacto que va a ser en la mente de los pequeños que te están mirando como Judy me dijo en Venezuela puso mano sobre mi ombro y dijo papi yo quiero ser igual a ti I am look up to you estoy mirando a ti I wanna be exactly like you quiero ser exactamente como tú piense las decisiones que usted toma piense las palabras que usted dice cuando usted va a tomar una decisión piense en tres cosas lo que va a afectar en tu familia lo que va a afectar en el ministerio y lo que va a afectar a Dios y lo que el mundo va a conocer era su costumbre ir a la casa de Dios él pudiera tener comunión con Dios en cualquier lugar pues era el Hijo de Dios por eso él oraba solo porque cuando Jesús oraba solo estoy seguro que él salía de su cuerpo y entraba en la gloria y se sentaba en su trono al lado del Padre él no tenía los cielos cerrados como tú y yo tenemos si Esteban vio el Hijo de Dios y lo miró y era un simple sombra como que Jesús no podía ir por eso él levantaba los ojos y decía yo te agradezco a quien tú crees que Jesús vía cuando levantaba los ojos las nubes él levantaba los ojos y le decía te doy gracias porque siempre oyes a quien él hablaba las nubes él miraba al Padre él no tenía el límite solo estaba limitado a su cuerpo como su omnipresencia física mismo así él miró a Natanael debajo de la higuera ¿cuál es el ejemplo que vamos a dejar a nuestros hijos el día de mañana? era costumbre de Jesús ir a la casa de Dios él dio el ejemplo traga a tus hijos en sujeción siéntalos como los niños están sentados ahí oyendo la palabra obedientes mis padres nos enseñaron a traer la iglesia cuando nosotros yo, mi hermano mis tres hermanas éramos chicos los sentábamos a nosotros tres salíamos con las orejas quemando había disciplina aquel tiempo nos enseñaba solo con la mirada de los ojos no necesitaba palabra ninguna porque solo nos miraba en la segunda ya sabía lo que venía esos tiempos ya no existen más se fueron ese fue el tiempo esa época del ayer no existe más segundo lugar la Biblia dice que se le dio el libro en la mano y él habiendo abierto el libro de nada vale usted tener el libro cerrado si tú no conoces lo que está aquí tú no conoces a Dios si no conoces la escritura ¿cómo vas a alabar a un Dios que no conoces? eso es imposible solo se ama lo que se conoce no hay el periodo que conoces a una chica y después se tornan novio de ella y después entonces hay un noviazgo en infierno y te casas no te vas a casar con alguien que no amas que no quieres que no conoces solo se ama lo que se conoce una vez una chica leía un libro un libro estaba muy difícil ella no podía entender los años pasados ella fue a la universidad y conoció a un chico y se enamoraron y se tornaron novios y empezaron a conocerse y se casaron después de dos tres años ella dijo al muchacho leí un libro que hasta hoy casi no pude entender pero hay algunas similitudes en tu vida dijo ella al marido que yo vi en el libro y él dijo ¿cuáles similitudes? de eso y eso y eso y eso y dijo él yo escribí este libro yo escribí el libro ahora por tu conocerme a mi tu puedes entender el libro porque ahora me conoces yo escribí el libro ¿por qué no me dijiste a mi que había leído este libro? y ahí empezó a conocer las cosas difíciles del libro ¿por qué? porque había conocido el autor del libro tú solo vas a conocer la palabra cuando conoces el autor de la palabra cuando conoces el que escribió la palabra cuando conoces el que el que inspiró a los santos profetas para para que usted conociera la palabra el primer libro que yo escribí es el poder de la palabra de Dios porque la palabra de Dios es incambiable ella es lo que ella es ella no puede cambiarse si tú no pasas tiempo con la palabra y no conoces la palabra el diablo te va a destrozar por eso tantas doctrinas diferentes por eso tantos predicadores diferentes la doctrina de la prosperidad que ha destruido la iglesia por ministros entre comillas que no conocen la palabra no conocen el original de la escritura son engañados por esos predicadores que son negociantes y no predicadores son verdaderos hombres de negocios que usan el pueblo que maltrata las emociones del pueblo para su ganancia propia por la causa de no conocer la escritura muchos se han atraído maestros a sí mismos por qué porque no quieren más soportar la sana doctrina porque no quieren más andar en la doctrina quieren dar novedades en revelaciones revelación está aquí ninguna más revelación será dada al hombre lo que está aquí es la palabra este es el camón esta es la palabra de Dios lo que Dios quiso revelar el hombre está en este libro hoy hay una competición del ministerio los americanos dicen tengo una revelación grande ahora los hispanos están con esta estupidez y bobería de que gran revelación si esos grandes hombres de Dios tienen las grandes revelaciones que uno quiere ser mayor que el otro más grande que el otro por competencia por qué no incluimos la revelación de ellos en la próxima edición del nuevo testamento que va a salir porque todo lo que Dios quiso revelar está aquí este es el camón de Dios no existe I got a great revelation como dicen los americanos que pasó con el Y2K la famosa revelación del Y2K more ser uno que doy avergonzado a los ojos de todo el mundo por lo que el dijo miles escribieron libros que iban a pasar el Y2K quedaron avergonzados porque hombres sin carácter y sin personalidad que escribieron algo para vender en el cestacionalismo y no pasó lo que ellos dijeron porque Dios los avergonzó a todos ellos tantas conferencias sobre el Y2K tantos espantos libros se escribieron y el pueblo como es ignorante les compraron todo su material que vergüenza pero que vergüenza que falta de madurez no pasó ningún problema del Y2K cuando cruzó la medianoche del 2000 y salimos de la iglesia a las 12 y 15 a esperar el año de la ventana al 2000 fui a la gasolinera con mi cueva de cara para poner gasolina y le puse en el American Express lo saqué de vuelta lo saqué el primer recibo 2000 todavía me recuerdo 13 dólares en 26 cents no se fueron las luces no pararon los computadores los aviones no caeron del cielo como dijo el gran predicador que feo que vergüenza que falta de carácter engañar a la gente para algo que no va a suceder que feo querer demostrar algo que no es porque porque Dios avergonzó a todos ellos en la búsqueda de su de su propia codicia en enriquecer a las costas de la ignorancia de los demás nueva revelación una nueva revelación la revelación está aquí en la palabra lo que Él quiso revelar cuántos el Señor los avergonzó debería retirarse del ministerio todavía tiene la cara para seguir ministrando son falsos profetas y falsos predicadores es una vergüenza el tiempo que estamos viviendo en una época sin carácter sin personalidad hombres pecan hombres van a la cárcel hombres son acusados de pecados pecados gruesos pecados abominables como el que Dios destruyó Sodoma y Gomorra sin embargo vuelve y sigue predicando como que nadie sucedió es una vergüenza lo que el Evangelio está viviendo una falta de ética de respeto de integridad porque es que el ministerio se está viviendo de esta manera una vez una niña preguntó a su mamá mamá de quien es la Biblia la mamá dijo la Biblia es de Dios dijo la niña mejor que se la devuelva a Dios porque aquí en la casa nadie hace uso de ella tú haces uso de la escritura yo tuve amigos que encontraban de la Biblia detrás de la cortina de hierro de la Unión Soviética y todos los países del Este Europeo uno en particular puso un Nuevo Testamento en un cuarto de un hotel en Moscú el Señor le dijo que pusiera dentro de la bandeja cuando la mujer vino a limpiar el cuarto le llevó la bandeja el Nuevo Testamento estaba escondido abajo de una servilleta cuando la mujer llevó el Nuevo Testamento le dijo Señor que yo fui a hacer en un minuto el cuarto estará lleno de agentes de la KGB no demoró cinco minutos alguien tocó la puerta y el dijo Señor yo te dije a ti porque me dijiste que pusiera el Nuevo Testamento hombre cuando el abrió la puerta estaba llena de todas las mujeres las servientes del hotel y la que el regaló el Nuevo Testamento dijo porque solamente a mí usted regaló un Nuevo Testamento todas mis amigas y mis compañeras queremos un ejemplar y una copa del Nuevo Testamento la palabra de Dios porque solamente a mí me lo ha dado todos nosotros queremos una copia del Nuevo Testamento la palabra de Dios la gente tiene hambre y sed de conocer la verdad la verdad está aquí conoceréis la verdad y la verdad te hará libre te hará libre te hará libre te hará libre la escritura te hará libre la palabra la palabra te hará libre porque es que ella contiene el poder de Dios ella misma es el poder si tú no conoces la escritura no conoces el poder de Dios la unción de Dios la autoridad de Dios el llamado de Dios el ministerio de Dios es imposible lo que Dios quiso conocer está en la escritura nosotros llevamos 16 mil Biblias a la Unión Soviética hubiera visto los soldados recibir las Biblias hubiera visto los rusos enviar las trocas en el aeropuerto para bajar de los containers 16 mil Biblias todavía fueron con martillo y la hoz en su uniforme si alguien me hubiera dicho eso 10 años atrás o 15 años atrás yo diría que esa profecía sería de la carne como alguien iba a predicar adentro del ministerio del criminal del ministerio de defensa invitado por el gobierno de la Unión Soviética a llevar 16 mil Biblias eso era imposible pero Dios es el Dios del imposible las puertas que Dios abre entremos en ella una vez un chico venía leyendo la Biblia del tren toda la Biblia pero había alguien a su lado que venía leyendo un otro libro de capa negra pero él pensó que no era la Biblia porque estaba bien chiquita y el muchacho le preguntó le dijo ¿estás leyendo la Biblia? como yo él dijo si la Biblia pero ¿por qué está tan chiquita tu Biblia? porque nosotros tenemos un pastor muy intelectual y cada vez que él dice que eso está errado y equivocado en la escritura nos hace quitar una hoja y solo lo que sobró de mí es ese poquitito que está aquí no vayas a creer tú que no es verdad esto es cierto en muchas iglesias es así nosotros aceptamos la palabra como ella es la regla de fe y de autoridad de la fe cristiana afuera de ella tú no puedes vivir sin ella yo quiero que los predicadores de la prosperidad que toman un versículo y hacen una doctrina sobre el versículo fuera del contexto que me prueben en la escritura donde lo que ellos están predicando es bíblico pruébame aquí en la escritura pruébame en la escritura no hay ningún de ellos porque inclusive los ministros que predican esa doctrina nunca han nacido de nuevo no tienen certeza de salvación eterna quiero que me prueben en la escritura lo que ellos están diciendo ninguno tiene la capacidad ni de nos amar ni el carácter ni la valentía para usar y amarnos para ver que lo que ellos están predicando de ser porque no existe muy fácil tomar un versículo fuera del contexto y hacer una doctrina claro de ahí salieron los mormones de ahí salieron los testigos de Jehová de ahí salieron los Jesús solo maldita doctrina del infierno que quita la santísima trinidad padre hijo y espíritu santo claro sacar un versículo fuera del contexto no puede sacar un versículo fuera del contexto la escritura es tomada en una sola toda escritura es inspirada de Dios toda escritura es inspirada capaz de corregir de exhortar capaz de ser el hombre de Dios apto para buena buena obra dijo Pablo aleluya toda escritura y si no conoces la escritura el diablo va a destrozar tu vida el diablo va a destrozar tu casa el diablo va a destrozar tu familia el diablo va a destrozar tu ministerio es tiempo de volver a traer la Biblia en nuestros púlpitos traer la palabra de Dios en nuestros púlpitos traer la palabra de Dios en nuestros hogares traer la palabra de Dios en nuestras vidas personales una vez un chico fue a viajar todo lo que él tenía un dinero era para comprar el pasaje y él compró el pasaje hizo unos dos o tres sándwiches pero él no tenía dinero para comer en el restaurante del bar y fue en el viaje el primer día comió el primer sándwich el segundo, el segundo, el tercer, el tercer quedó dos o tres días sin comer tenía hambre y él iba hasta la ventana del restaurante del barco y miraba a la gente comer ahí adentro y pensaba, si yo tuviera por lo menos dos restos yo comería y cuando no pudo más salió uno de los meseros afuera en el deck del barco y él paró el hombre y dijo yo limpio la cocina yo lavo los platos pero dame un plato de comida y dijo el mesero pero por qué no entras y comes el chico dijo yo no puedo entrar yo no tengo dinero no necesitas dinero puedes entrar a comerlo no necesito no ¿dónde está la copia del pasaje? ahí él fue a ver y le sacó la copia del pasaje aquí está el pasaje mira señor mira aquí está escrito usted no leyó no leyó lo que está escrito en el pasaje aquí está escrito el portador de este pasaje en este barco tiene el derecho de sufruir de todas las comunidades del barco del bar del buffet del restaurante de las piscinas salas de juego la 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 o la 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 o usted no está comiendo por ignorancia porque usted no leyó aquí en el pasaje que tiene que estar allá adentro oh yes my friend eso es exactamente lo que pasa en la iglesia no hemos leído lo que está en la escritura no hemos leído nuestros derechos no hemos leído que el diablo está eternamente derrotado que la sangre de Cristo lo destruyó en la cruz del calvario no sabemos todavía lo que está escrito en las promesas por sus llagas pues de sanado no tiene razón para estar enfermo no tiene razón para padecer en las manos del diablo it is right here it is this reading here está escrito aquí aleluya la victoria es nuestra el poder es nuestro aleluya lea la escritura conozca la escritura ama la escritura ande con ella estudiala y te hará un hombre apto traerá un hombre capaz en todos los continentes del mundo yo no he perdido ningún argumento con esa escritura ni los musulmanes ni los árabes ni los hindúes ni los budistas ni Hare Krishna ni mormones ni la maldita secta del infierno de Jesús solo ninguno porque ellos son secta no son iglesia ellos no son salvos ellos no conocen a Cristo ellos están perdidos al tú negar al padre y negar al hijo es doctrina satánica del diablo y si usted está en ella usted está perdido todo esto nadie lo ha podido resistir esta palabra porque aquí está la verdad absoluta aquí habla de lo que tú quieres oír y de lo que tú quieres saber está aquí es un libro abierto para cualquier uno que quiere saber cualquier asunto está aquí la noticia que va a salir mañana en New York Times usted la tiene hoy en tu cuarto ella ya está aquí ella ya está aquí es la infalible palabra de Dios aleluya todo pasará pero mi palabra dijo Cristo jamás pasará sé que se la hierba cae la flor pero mi palabra permanece para siempre dice Isaías 40 versículo 8 para siempre ella es eterna cuando escribí empecé a escribir el libro sobre la palabra me emocionaba tanto y el Espíritu Santo escribía en mi laptop en los aviones en los hoteles cansados sin dormir la palabra amé la palabra tercer lugar tercera base tercer fundamento para traer el avivamiento no solamente ir a la casa de Dios o conocer la palabra para entonces predicar a los demás tercero dice que los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él cuando tus ojos están fijos en él tú no fallarás nunca tú no caerás de la gracia nunca cuando tus ojos están fijos en él tu conocimiento está en él tu fe está en él tu seguridad está en él tu futuro está en él tu seguro médico está en él tu seguro de vida está en él todo lo que tienes que hacer es caminar mirándole a él la Biblia dice cuando Moisés alzaba sus manos prevalecía Israel cuando él bajaba sus manos prevalecía Malek cuando Cristo vino caminando sobre las aguas él miró a Pedro y dijo ven la traducción hispanas dice que Pedro dijo si eres tú di la palabra y expresar a dudas no es original griego si eres tú original griego es desde cuando eres tú di la palabra él dijo ven Pedro salió y caminó sobre las aguas la próxima vez que usted predique un sermón y critica a Pedro porque se hundió yo te invito a ti a caminar en los cienos vamos a ver si camines sobre él tenga cuidado de lo que tú predicas hombre de poca fe se le da poca fe caminó sobre las aguas que será de ti y de mí entonces no tenemos ninguna tenga cuidado de lo que predicas porque la otra gente podrá saltar y gritar pero la gente que conoce la escritura te va a atajar a ti de idiota tenga cuidado cuando prediques una cosa que no tiene sentido no podrás criticar a un hombre que caminó sobre las aguas si tú no has caminado sobre las aguas Jesús vino y le dijo ven él salió y caminó en la palabra en el rema rema hay dos palabras para la palabra palabra en la palabra de Dios hay la palabra logos que es la palabra escrita pero hay la palabra rema la palabra revelada cuando no existía nada en el universo Dios sopló palabra hebrea es vara él creó todas las cosas cuando él hizo el hombre él sopló en sus narices la palabra hebrea es neflash él puso aire puso espíritu de vida y lo hizo un muñeco y puso dos ojos en una boca y cuando esa persona muere él saca el espíritu de vida y te decompones esa palabra no es para la existencia eso es asaf derivado del barro somos muñecos del barro del barro venimos y del barro vamos a volver bueno eso es demasiado pero así es que va a ser unos dicen que no nos estamos tornando viejos que somos como el vino estamos tornando mejor no sé eso Pedro caminó sobre las aguas ¿por qué? porque caminó en el rema porque caminó en la fe mirando a Cristo cuando él quitó los ojos y él miró el agua y sintió el vientre entonces él empezó a hundir cuando él miró las circunstancias cuando él miró donde yo me he metido en el ministerio muchos quieren entrar en el ministerio y muchos quieren salir los que están del ministerio ¿dónde me he metido? pero él caminó caminó en fe solamente los hombres que salen del barco tal vez los 11 quedaran dentro del barco vas a hundir vas a hundir vas a hundir tal vez los 11 le quedaron criticando pero él caminó solo los hombres que salen del barco y se atreven a hacer cosas grandes para Dios podrán cambiar el mundo sal del barco por la fe camine en las aguas por la fe si él te dijo ven camine en su palabra olvídate de las críticas olvídate de los celos olvídate de las envidias camine en la palabra viva la palabra pon tus ojos en él fija tus ojos en él Efesios 1.18 dice alumbrando los ojos de vuestro entendimiento Hebreos 12.2 dice los ojos fijos en él autor y consumador de la fe aquí hay gente esta noche que no conoce a Cristo usted que ha venido los amigos que no conoce a Cristo usted está buscando y procurando alguna cosa porque hay una necesidad en el corazón del hombre dijo el filósofo Blaise Pascal hay un vacío en el corazón del hombre que solo Dios lo puede llenar este vacío no puede ser llenado en la droga ni en el alcohol ni la bebida ni el sexo ni en el dinero esta soledad y esta culpa que está dentro de tu alma solo Cristo te puede sacar una religión no te puede salvar religión viene del verbo latín religare que es unir ligar el hombre con Dios a través de esfuerzo humano la religión es el hombre que intenta ir a Dios por esfuerzo humano nunca el hombre podrá ir a Dios Dios es inalcanzable al hombre Dios jamás pudiera ser encontrado por el hombre imposible cristianismo es Dios que vino al hombre a través de Jesús y lo hizo nacer allá en Belén de una virgen la religión es el hombre que intenta ir a Dios que jamás lo va a llegar cristianismo es Dios que vino al hombre a través de Cristo que murió en la cruz del Calvario destrozó la cabeza del diablo escribió nuestro nombre en el libro de la vida resucitó todos los muertos aleluya y vendrá y gloria y poder para llevar su iglesia hoy usted que está aquí sin Cristo y no conoce a Jesús tú puedes fijar tus ojos en Jesús y entregar tu corazón a Él hoy tú puedes venir a conocerlo y a venir a entregar tu corazón a Cristo un niño preguntó a su mamá y le dijo mamá todos pecan dijo la mamá todos pecan cuando yo peco dijo el niño a quien tengo que ir tienes que ir al cura a confesar tus pecados pero el cura es hombre mamá es peca si peca y el cura quien el va el cura va al sacerdote hijo sacerdote es hombre mamá es peca peca a quien el va va el obispo el obispo es hombre mamá es peca peca y a quien el va va al cardenal cardenal es hombre mamá es es peca peca a quien el va el va al papa al papa es hombre mamá es peca peca y a quien el va el va a Cristo y le miró el niño a su mamá y dijo oh demasiado trabajo me voy a ahorrar todas esas pasaderas de gente voy derecho a Cristo oh aleluya ven derecho a Jesús ven derecho a Cristo esta noche aleluya entregue tu corazón a Él Él transformará tu vida Él escribirá tu nombre en el libro de la vida Él salvará tu alma entregue tu corazón a Jesús cuando Él murió en la cruz del Calvario el velo del tempo se rasgó en dos ha llegado confiadamente al trono de la gracia para recibir socorro oportuno el velo está roto la entrada al lugar santísimo está hecha por la sangre de Cristo aleluya aleluya gloríe usted que no conoce a Cristo puede venir a Él esta noche se ha entregado tu corazón a Jesús un niño estaba en Brooklyn Nueva York jugando con sus amiguitos y se perdió ya voy a terminar cuando yo digo ya voy a terminar tu calculo una hora una hora y media lloré a Dios no me provoques porque yo te dejo aquí toda la noche y no mires el reloj porque cada vez que mira el reloj yo añado 15 minutos el mensaje ya van dos hermanos que miraron el reloj son 30 that's right no, no vayas a creer hermano no, 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 no vayas a predicar allá en África para que usted vea como es que se ministra allá tienes que predicar cuatro horas porque si no predica cuatro horas cinco el pastor te dice tú no eres llamado al ministerio tú no tienes lo que hablar go home se predica una hora allá en Tanzania o allá en Kenia los pastores te dicen tú no eres llamado al ministerio se predica dos horas a lo mejor quizá quien sabe que tú eres llamado al ministerio se predica tres horas eres llamado al ministerio pero no eres apto todavía al ministerio se predica cuatro horas eres llamado eres apto se predica cinco estás listo para el ministerio vayas allá vayas allá a ver allá no te pone un vasito de agua como aquí hermano gracias a Dios aquí hay un vasito allá te pone un barril con una llave cuando termines de predicar estás así predica cinco horas cinco vayas allá a ver el fuego que esa gente tiene para Dios y cuando termina el culto los diáclos empujan a la gente para la puerta del culto y dicen you go home now in the name of Jesus that's right ve a la casa ahora en el nombre de Jesús y le empujan a la gente para irse ahí se olvida la puerta de atrás abierta y los africanos dan la vuelta y entran por la puerta detrás y empiezan los instrumentos de vuelta y empiezan Jesus el pastor te mira a ti y te dice dos horitas más voy a morir en el pulpo mora en el pulpo mora en el pulpo sed y hambre de Dios hermano no limites a Dios hermano no limites a Dios no limites a Dios deja al Espíritu Santo hablar deja al Espíritu Santo hablar no limites a Dios no limites bueno tengo que practicar a los americanos a las nueve de la mañana usted va a estar dormido pero yo voy a estar aquí así que ahora te lo voy a tener aquí arranca a ver lo que traiga cuarto lugar y último lugar la Biblia dice porque me ungió Jehová esa es la diferencia que hace la diferencia de los ministerios porque me ungió Jehová ese niño estaba perdido en Brooklyn un guarda cristiano lo encontró el niño dijo yo me perdí el boro de Brooklyn Nueva York es muy grande y empecé a dar vuelta vuelta o vuelta y no encontraba la casa del niño de momento encontraron una cruz enorme arriba de una iglesia una cruz blanca y dijo el niño el policía el niño que estaba perdido en Brooklyn llévame a la cruz porque desde la cruz yo encontraré mi camino a la casa lléveme a la cruz y dijo el guardia policía ¿por qué te llevo a llevar a la cruz? porque la iglesia está al lado de mi casa llévame hasta la cruz porque de la cruz yo encontraré mi camino hacia la casa usted que no tiene a Cristo hoy venga a la cruz y de ahí usted encontrará su camino a casa venga a la cruz y encontrarás tu camino a casa porque me ungió Jehová a predicar las buenas nuevas hay que predicar para que la gente venga a la cruz porque me ungió esta es la diferencia de los ministerios al invés de pastores están inventando estupideces y bobería chico como dice los cubanos de nuevas doctrinas idiotas y perniciosas y satánicas del infierno deberían estar de rodillas buscando y ayunando y orando para buscar la unción y el poder de Dios porque me ungió Jehová para predicar esa es la diferencia de los ministerios la diferencia de los que gratan gritan saltan pegan el púlpito corren como caballos dentro de la iglesia porque no tienen nada que dar todo es grito todo es efémoro no tienen esencia no tienen nada la unción hace la diferencia usted paró para preguntar porque Jesús cuando llegó delante del cementerio donde estaba Lázaro porque él tuvo que decir Lázaro sal fuera porque él no solamente dijo sal fuera porque él tuvo que decir Lázaro sal fuera porque si él no hubiera dicho Lázaro sal fuera hubiera dicho sal fuera deberá salir todo el mundo para fuera tuvo que identificar a quien es que él iba a resucitar de los muertos Lázaro sal fuera puedo imaginar Jesús aplicando para las credenciales de nuestros concilios hoy en día con tantos requisitos y tantas cosas que necesita para un hombre o una mujer que desea estar en el ministerio para ser credenciado ordenando al ministerio tantas cosas que piden puedo imaginar Jesús aplicando para ser ministro y el que le está examinando la aplicación para ser ministro para tener una credencial del ministro ordenado le pregunta a Jesús ¿has ido a un colegio bíblico? no ¿has ido a un instituto? no ¿a una universidad? no ¿sabes cómo te conducir en una boda? ¿sabes casar a alguien? no ¿qué experiencia tienes en el ministerio? ninguna entonces no tienes pues no tienes experiencia ¿cómo te vamos a dar las credenciales? ¿estudiaste porque es teología exagética dogmática homilética hermenéutica? no, 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 no vuelve al año que viene porque de verdad no tienes calificaciones para ser ministro ¿has predicado tú en algún funeral? ¿te sabes lo que predicar y decir a los a los familiares? no entonces mira Jesús aquí está tu aplicación regresa el año que viene vamos a examinar tu caso puedes imaginar Jesús salir de la puerta y antes que llegara a ella le mira al que le estaba examinando y dijo algo algo particular sobre predicar en el funeral usted dice que yo no soy apto para el ministerio pero fue algo interesante a todos los funerales que yo atendí no fue necesario predicar porque yo resucití a los muertos yo no soy apto al ministerio es la unción y el poder que hace la diferencia en la vida de un hombre no son gritos no son saltos es lo que él transmite una palabra sólida con unción y poder si puedes gritar puedes saltar de vez en cuando fine pero no me estés haciendo eso todo el culto porque yo te siento si quieres hacer eso ve a Puerto Rico los puertorriqueños aquí no salto y gritos mucha gritaría y mucho pecado y mucha inmundicia y muy poco discernimiento de Dios el conocimiento de Dios y la unción van juntas el poder y la autoridad de Dios van juntos que el conocimiento de Dios y la autoridad de Dios van juntos no van separados cuando fuimos a Francia nosotros separamos una semana y media de ayuno y oración porque predicar en Francia un país extremamente intelectual y extremamente difícil para el evangelio no es fácil la primera noche Dios vino a mí y dijo predícales fuerte que tiene que morir para su orgullo para su ego para su yo y prediqué aquella noche de los franceses que deberían morir para su revolución francesa su museo La Havre y todo bla 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 el intérprete a mi lado lloraba el intérprete recibía más que la gente hay decir intérprete calma 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 de momento la unción de Dios cayó los pastores en la plataforma los franceses se sentaban de una manera y se sentaban de otra seguro que estaba pensando que chamaco nos vino a predicar aquí fue la mayor iglesia de habla francesa en París una de las iglesias que organizó la cruzada de Billy Graham la mayor iglesia bautista y membresía una iglesia rica y poderosa fue en 97 en octubre de momento la gloria de Dios descendió y empezó a llorar un francés de aquí otro allá otro aquí otro allá de momento toda la iglesia empezó a llorar y todos pasaron adelante cuando hizo el llamado y el doctor un pastor enorme grande vino me abrazó me levantó a mi me dio dos besos uno aquí uno aquí porque los franceses te besan y me dijo chamaco que viniste a hacernos hace 18 años que no lloramos aquí viniste a hacernos llorar es el poder de Dios que quiebra el poder del diablo es el poder de Dios que quiebra el poder del infierno es el poder de Dios no son gritos no son saltos es la unción del espíritu en él la biblia dice que Cristo no gritaría en las calles no necesitas gritar para predicar solo necesitas predicar con poder necesitas predicar con unción con una voz natural elevada no gritos pero predicar fuerte predicar con unción la biblia dice y la biblia es clara me ungió es la unción que hace la diferencia me ungió para predicar las buenas nuevas a los pobres increíble que no dice la buena nueva a los ricos para los de la prosperidad verdad a menos que ellos cambiaron la escritura ellos cambiaron la escritura ellos se olvidaron del salmo 42 bienaventurado el que el que ayuda al pobre el que ama al pobre Jehová lo sostendrá en su enfermedad y estará con él se olvidó que Cristo dice gracias te doy a Dios que escondiste estas cosas a los sabios entendidos y revelaste a los pobres a los humildes no ellos ponen ricos y los grandes ellos cambiaron la escritura a su antojo ¿sabe por qué? por su codicia por su avaricia por su deseo de ser grande y poderoso esta es una doctrina del demonio porque el diablo quiso ser grande el diablo quiso igualarse y se sentar y ser igual a Dios y Dios dijo no hay arreglo chiquito tú eres criatura yo soy creador para afuera y el Señor lo llevó para afuera del cielo lo echó esta es la carne es el ego del hombre en querer ser más que los mejores que el otro prosperar y ser más que los demás si es mentira eso no existe eso no está en la escritura es el diablo intentar volver que predica la prosperidad que somos dioses como la nueva era predica que somos dioses tú no eres Dios tú vas a morir como yo voy a morir y cualquiera vamos a morir Dios es Jehová y a Él se ha alabado para siempre y para todos los siglos amén la prosperidad es algo tan diabólico y tener infirmicio porque se ve que es una ruta satánica de querer ser más de lo que tú realmente eres que eres nada que dice el salmo 40 toda la tierra todas las naciones todos los países todos los mares todo delante de Él es nada y el hombre es menos que nada que es menos que nada no es menos que nada que es menos que nada no no es no puede ser nada porque dice menos que nada es el hombre delante de Dios peor no existe palabra como dijo un hermano en los años de los días que nadita 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 no tiene nombre no existe el hombre para Dios no consta ¿quién es el hombre para que tú te acuerdes de Él? dice el salmo 8 ¿no dice la escritura? ¿cómo es que ser pobre es pecado? ¿dónde viene esa gente? vino allá de la jungla allá del medio de la jungla de la América Central y de la Amazona vino allá del medio de las vacas y de los bueyes allá del Salvador allá de Guatemala donde no hay ni teléfono ni computadora todavía y ahora son grandes ahora son grandes y poderosos que vergüenza es cuando alguien crece y su iglesia crece y cambia de doctrina a su conveniencia que ridículo es alguien no tener carácter alguien no tener personalidad de nacer en el Evangelio y ser ministro y morir con la misma doctrina cambian porque no pueden soportarla porque no tienen carácter de soportarlo porque son como en Santiago capítulo 1 echado por todo viento de doctrina a la derecha a la izquierda no son maduros no son sabios no tienen capacidad de discernir entre el bien y el mal no son aptos no son aptos en el ministerio no deben estar en el ministerio no deben compartir el púlpito porque me unió Jehová la unción el poder de Dios te hará a ti sabio entendido poderoso te hará a ti bajo el poder de la autoridad de Dios quebrado la doctrina satánica del infierno termino con esto esta noche la mayor necesidad que tiene la iglesia y óigame bien en los tiempos que estamos viviendo hoy es usted volver a enseñar a tus hijos la palabra en tu casa es usted volver a la escritura es usted volver a fijar tus ojos en Cristo y en Él solamente y es usted buscar una nueva unción y un nuevo poder porque para poder sostenerse en los pecados la gente que está cayendo de la gracia en los días que estamos viviendo y la palabra que dijo Pablo en 1 Timoteo 4 y 2 Timoteo 4 se llegarían días donde la gente no soportaría más la escena doctrina y se atraen maestros a sí mismos tendrían convenciones en los oídos y predicaría doctrina de demonios la única manera que puede sostenerse es conociendo la escritura es reuniendo a tus hijos cada día fijando tus ojos en Él si tu iglesia predica otra forma de doctrina salga de su iglesia y diga a su pastor que digo yo que te dije a ti que saliera a ver si le asombra suficiente para venir a hablar conmigo que digo yo si estás en una iglesia que no predica la sola doctrina sal fuera o irás al infierno junto con tu pastor sal fuera escapa por tu alma libra tu piel libra desaltarte sobre los demás no somos nada y nadie somos lavados santificados redimidos regenerados salvos lavados en la sangre de Cristo nuestro nombre está escrito en el cielo aleluya aleluya que esta unción fluya en tu vida que este poder fluya en tu vida vamos a ponernos de pie aleluya encrile tu cabeza y cierra tus ojos el poder de Dios está aquí esta noche la autoridad de Dios está aquí esta noche yo sé que la doctrina de la prosperidad ha pegado muy fuerte en la área de Washington y pastores de tantos años que deberían ser el ejemplo para el rebaño son niños espirituales de inmaduros y están confundiendo a la gente y cambiaron de doctrina como se cambia de ropa la doctrina no se cambia como cambiar la palabra por el amor de Dios verdaderos precursores del diablo que eran ellos y sus iglesias al infierno salir del medio de ellos dice el Señor santifica tu vida guarda tu vida enseña la palabra a tus hijos a donde hemos llegado my friend el Espíritu Santo está aquí encrile tu cabeza cera tus ojos la iglesia está orando por los amigos invitaciones esta noche la primera va dirigida a aquellos que no conocen a Cristo incrile tu cabeza y cierra tus ojos después vamos a orar por la iglesia incrile tu cabeza y cierra tus ojos ya vamos a salir ya vamos a salir muchos que están aquí no son salvos y no tiene a Cristo como su Señor y Salvador muchos están aquí perdidos y si usted no tiene a Cristo esta noche el Señor quiere escribir tu nombre en el libro de la vida quiere salvar tu alma quiere quitar tu vacío tu angustia tu culpa tu soledad el sexo la droga el dinero los placeres del mundo no te pueden dar y esta noche si usted está aquí Él va a perdonar tus pecados y va a escribir tu nombre en el libro de la vida esta noche el Señor quiere salvar tu alma el Señor quiere salvar tu alma y quiere perdonar tus pecados si no eres salvo y no tienes certeza de vida eterna y no sabes si murieras hoy irías al cielo o al infierno o si Cristo buscara su iglesia no sabes si subieras o te quedaras el Señor quiere salvar tu alma tal vez sea tu última oportunidad en estar aquí hoy tú no viniste por coincidencia el Señor te trajo aquí hoy para salvar tu alma usted que está aquí sin Cristo yo reconozco que ese mensaje ha sido la iglesia pero te voy a dar una oportunidad esta noche de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador si no eres salvo si no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador y no tienes certeza de vida eterna y te gustaría y te gustaría que Él te cambiara que Él transformara tu corazón la iglesia y esté orando hermanos porque la hora de llamar es una lucha espiritual muy grande diablo suelte las almas suelte sus mentes sus corazones sus libres albedrío sus pensamientos suelte las almas diablo en el nombre de Jesús si estás aquí esta noche y te gustaría entregar tu corazón a Jesús para que Él te perdonara escribiera tu nombre en el libro de la vida y salvara tu alma si te gustaría entregar tu corazón a Jesús esta noche algo que Dios nunca va a influir en tu vida es el libre albedrío nunca Dios nunca va a influir o influenciar influir en tu libre albedrío usted pueda decidir de libre conciencia decidir lo que usted va a hacer de libre y espontánea voluntad pero vamos a esperar para que usted venga que viene un joven más vamos a esperar para que Él venga venga joven vamos a orar por usted Dios te bendiga habrá alguien más algún joven ahí atrás habrá algún joven todavía el altar está abierto un joven más Dios te bendiga hijo pasan adelante ven yo reconozco a Cristo y lo acepto como mi Salvador Señor Jesús en esta noche yo creo con mi corazón que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos y yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y en esta noche soy salvo para la gloria de Dios Padre dé un aplauso a Cristo Iglesia aleluya esa es la mayor y la mejor decisión de tu vida mire ese muchachito está llorando Señor te ama hijo Señor te ama hijo cuando alguien llora hermanos en la presencia de Dios hermanos es que porque todavía Dios está sentado en su trono es la diferencia de alguien prepotentemente orgullosamente dice yo no quiero a Jesús ese es el problema tuyo que vas al infierno eres tú pero de la diferencia de alguien que llora en la presencia de Dios el Señor tiene un plan contigo jovencito Jesús te ama hijo gracias por tu valentía gracias por no importar lo que tus amigos vayan a decir de ti esa es la verdadera conversión hermano la verdadera conversión es cuando no te importas lo que los demás vayan a decir de ti cuando tienes carácter propio yo estoy seguro que la mayoría de los muchachos que están allá se preocuparon que va a decir mi amigo tu amigo va a ir al infierno junto contigo porque si tú no recibiste a Cristo porque tu amigo dijo esto tú no tienes carácter y personalidad propia porque un hombre tiene carácter y personalidad propia si tu amigo no quiere venir a Cristo tú déjalo que él vaya al infierno solo tú salva tu alma ese muchachito no se importó lo que sus amigos le pudieran decir Dios te bendiga hijo Dios te bendiga felicidades Dios te bendiga mira hermano está llorando que sus lágrimas caen en la Biblia mira hermanos esa es la verdadera conversión hermano Dios te bendiga hijo Dios te bendiga Dios te guarda ustedes que están mirando para acá ahora mire para allá denle la vuelta denle la vuelta ustedes que se vieron a Jesús y mire para allá mira mira para allá hermanos os presento vuestros nuevos hermanos y hermanas en Cristo Jesús aleluya hermanos que lindo hermanos aleluya unos se salvan y otros se pierden es así hermano el evangelio es así denle un aplauso hombre denle un aplauso a Cristo Él es digno de honra y de gloria y de alabanza Dios te bendiga Dios te bendiga felicidades Dios te bendiga señorita Dios le bendiga señora gracias Dios te bendiga Dios te bendiga mira ese muchacho está llorando también verdaderos hombres lloran a presencia de Dios ese chico está llorando también ese otro chico está llorando conversiones reales hermano el verdadero hombre llora delante de la presencia de Dios Pedro lloró Jesús lloró Jesús lloró es el versículo más chico de la Biblia Jesús lloró aleluya felicidades felicidades Dios te bendiga llévalos para allá y tomen la nota de sus nombres aleluya vamos a orar por la iglesia rápidamente Pastor Paloma sube aquí en la plataforma rápido vamos a orar por la iglesia vamos a orar por usted si usted quiere volver al altar familiar al invés de usted perder tu tiempo mirando estupideces que no te edifican como Cristina a las 4 de la tarde va a crear juicio en la cabeza y ve a doblar tus rodillas y ve a orar ve a una librería y compra libros para edificarte a ti la iglesia quiere poder y pierde una hora delante de una mujer inmoral sucia e inmunda como es Cristina después la gente quiero ser usado por Dios no tiene conocimiento no conoce la Biblia no lee libros no sabes nada quieres venir a Cristo esta noche y cambiar volver al altar familiar volver a enseñar a tus hijos las cosas básicas de la escritura quieres venir y empezar a amar la escritura y conocer la escritura abrir el libro de nada te vale el libro con las capas cerradas quieres volver en el nombre de Jesús esta noche y fijar tus ojos a Jesús y quieres venir a buscar el poder de Dios sal de tu lugar y venga y vamos a orar por ti rápido hermano rápido 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 salga adelante salga adelante ponte de pie para que haya lugar para los demás voy a invitar a los pastores rápido los líderes que pasan aquí conmigo vamos a orar por el pueblo vamos a orar por ellos vamos a orar por la iglesia pasen adelante hermanos pasen adelante vamos a orar por usted vamos a orar por tu casa vamos a orar por tu familia vamos a orar por tus hijos vamos a orar por los familiares tuyos que no son salvos si estás enfermo no importa sal de tu lugar y venga el Señor va a cambiar tu vida el Señor va a cambiar tu corazón el Señor va a cambiar tu alma vengan los pastores vengan los líderes vamos a orar ahora si brother ahora si ahora si vamos a alabarlo ahora si el Señor no podía oír no podía oír ahora si alaba el Señor levanta tus manos para arriba levanta tus manos para arriba levanta tus manos pase más adelante hermanos para que haya más lugar pasa más adelante pasa más adelante ustedes allá para acá para acá más adelante más adelante venga hermanos venga venga pastores vamos a orar oh alabado alabado sea el nombre del Señor quiero vivir más oh alabado sea el nombre del Señor alabado sea el nombre del Señor oh alabado sea el nombre del Señor Vas a salir diferente Levanta tus manos, alábalo Alábalo